¡Aleluya! 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 Bienvenida a los Salmos de Laudés para miércoles de la Cuarta Semana del Tiempo Ordinario y la memoria de Santa Agüeda, Vergen y Martyr. ¡Aleluya! En el nombre del Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Venide a adores. Venide a adores. Venide a adores. Mi corazón está firme, Dios mío. Mi corazón está firme. Dios mío, mi corazón está firme. Para ti cantaré y tocaré. Gloria mía. Despertan, cítara y arpa. Despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones, por tu bondad, que es más grande que los cielos, por tu fidelidad, que alcanza a las nubes. Elévete sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria, para que se salvan tus predilectos, que tu mano salvadora nos responda. Dios habló en su santuario. Triunfante, ocuparé Siquién. Parcelaré el valle de Zucat. Mío es Galán. Mío, Manasés. Efraín. Efraín es yelmo de mi cabeza. Judá es mi cetro. Moab, una jofaína para lavarme. Sobre Edom, eco mi sandalia. Sobre Filistea, canto victoria. ¿Pero quién me guiará la fuerza fuerte? ¿Quién me conducirá a Edom? Si tú, oh Dios, nos has rechazado, y no sales ya con nuestras tropas, auxilianos contra el enemigo, que la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos proezas. Él pisoteará a nuestros enemigos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Mi corazón está firme, Dios mío. Mi corazón está firme. Bendita sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, y Dios de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras luchas, para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación, mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Porque sí es cierto que los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros. También por Cristo rebosó nuestro consuelo. ¡Gracias! 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 Dejemos que el Espíritu de Dios, que ha sido derranado en nuestros corazones, se una a nuestro espíritu, para aclamar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Que nos alcancen tu perdón, Señor, las súplicas de Santa Agüeda, ella que tanto te agradó, por el resplandor de su virginidad y por la fortaleza de su martirio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. En el nombre del Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Este ha sido el Salmos del Hades, traído a usted por la Confradía de Penetentes. Soy David Rollins. Únete a nosotros los días de semana a medida que continuamos a rezar la oración incesante y universal de todo el pueblo de Dios. La liturgia de las horas.